Buenas tardes familia del club internacional mi nombre es Cristian Caballero Góngora y estoy acá para poder apoyarlos en lo que es la área psicológica y en el área de la psicología deportiva para alcanzar los resultados propuestos para este año para poder trabajar con las selecciones en este caso la selección de natación vamos a utilizar las métodos métodos que son la meditación activa que es el método Silva la meditación clásica para lograr los resultados que está esperando el entrenador y también bueno vemos la inquietud de cada uno de los de los deportistas entonces yo soy el refuerzo acá para trabajar esa área sin descuidar las áreas emocional laboral escolar y bueno el ambiente familiar tanto como equipo como personalmente voy a trabajar yo con cada uno de ellos y con el apoyo del del comité y de los entrenadores vamos a alcanzar los resultados que nos estamos planteando para este año bueno y también tenemos el consultorio que ustedes pueden sacar citas y ahí también podemos atender cualquier necesidad que ustedes tengan no solamente estoy acá para trabajar con los deportistas de alto rendimiento en realidad hay mucha gente que quisiera pertenecer también a estas selecciones y también vamos a poder capacitar los horarios y todas las programaciones se van a llegar en la brevedad posible y también los casos particulares no bueno yo los espero mi nombre ya como les dije es cristian caballero bóngora soy psicólogo veo a la persona holísticamente y esto que va del cuerpo físico cuerpo emocional cuerpo astral y también el cuerpo mental entonces integrando todo eso la persona va a alcanzar resultados diferentes no solamente como deportista sino también en su vida diaria cuente conmigo